Para hablar de las huastecas Hay que haber nacido allá Saborear la carne seca Con traguitos de mezcal Tomar cigarrillos de hoja Y prenderlo con pedernal A quien que mejor lo moja Más sabroso fumará Esas huastecas ¿Quién sabe lo que tendrán? El que una vez las conoce Regresa y se queda allá Huasteca linda ¿Cómo te voy a olvidar? Si nací con tus herencias Si nací con tu cantar La huasteca potosina Tiene flores de amotón Cerros llenos de nebrina Y laderas de ilusión En la huasteca hidalguense Hacia alguien el corazón Y aunque digas que dispense Amanece en su colchón Esas huastecas ¿Quién sabe lo que tendrán? El que una vez las conoce Regresa y se queda allá Huasteca linda ¿Cómo te voy a olvidar? Si nací con tus herencias Si nací con tu cantar Guasteca verá cruzana Que se arrulla con el mar Que canta entre sus montañas Y se duerme en el palmar Lanzando toros ladinos Corriendo por el breñal Mientras lloran los violines O apangreando en el corral Esas huastecas ¿Quién sabe lo que tendrán? El que una vez las conoce Regresa y se queda allá Huasteca linda ¿Cómo te voy a olvidar? Si nací con tus herencias Si nací con tu cantar ¿Quién sabe lo que tendrán? ¡Un der suecалась! ¡Un der suecrén!